Hola, buenas tardes mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes un caso muy específico y más que nada esto es para nuestra gente que tiene el número del ITIN. Bueno, creo que la mayoría de nosotros saben que para comprar una casa con el número del ITIN la mayoría del tiempo se requiere el 20% de down payment, eso no es nada nuevo, pero también se les pide un, bueno, también se les da un interés del 8 al 9% la mayoría del tiempo. Tal vez lo mínimo era el 7%, bueno, esta vez nos tocó ayudar una familia y nos llevamos con la noticia de que pudimos encontrar un prestamista que les dio el interés del 4.25, miren, ahí está. Obviamente borré la información de mis clientes a la casa que están comprando, pero ahí pueden ver el interés es del 4.25, puede ver que el precio de compra de la casa fue de 370 y el préstamo total es de 277. Entonces, se sigue requiriendo el 20% de down payment y bueno, me gustaría aclarar de que los gastos de cierre con un número del ITIN o número del IRS siempre van a ser muchísimo más altos que un préstamo normal, un préstamo FHA o un préstamo convencional. En este caso, quiero darle los números exactos para que puedan tal vez analizar su situación, de dónde están y si es posible comprar casa con el número del IRS. Aquí pueden ver que los gastos de cierre, closing cost, es de 10,500 y les tocó llevar el día del cierre 97,000, más aparte el dinero de garantía que ya habían dado. Entonces, si usted está pensando comprar una casa con el número del IRS, definitivamente por lo regular siempre son 100,000 dólares. No he visto menos contemplando gastos de cierre y down payment, lo que necesitarían. Y bueno, ahora que tenemos este nuevo prestamista, si les gustaría intentar y ver si que califican con el número del IRS, definitivamente no duden en llamarnos, mandarnos un texto o comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Gracias y feliz día.